Un puente en Puerto Jiménez se ha constituido en un peligro para los que tienen que pasar sobre él con sus vehículos. El alcalde de Golfito comentó a Colosal Informa que conoce del caso y que espera que se pueda hacer un trabajo similar al que se está haciendo en San Ramón de Río Claro. El puente de ese sector no estaba en condiciones óptimas para que transitaran sobre él vehículos pesados. Nosotros habíamos tomado algunas prevenciones en algún momento y habíamos hecho un marco, habíamos dejado inclusive rótulos que lo único que se podía transitar pues eran vehículos livianos. Lastimosamente pues algunos vecinos del lugar quitaron los marcos y se siguió transitando con normalidad. El problema es que el puente ya sabemos que es un puente que no está en condiciones, pero bueno, estamos pensando en presupuestarlo para ver si próximamente podemos hacerle alguna intervención, poderlo construir. Como todos sabemos, pues tenemos el otro puente de San Ramón que también pasó algo similar y colapsó. Pero sí hemos tratado, o sea, en mantener el puente con el propósito de que la comunidad del sector de Puerto Jiménez que va hacia la playa, hacia el muelle municipal, no se quede sin ese puente en razón de que si no tendrían que ir a dar toda la vuelta. Pero de verdad que hemos hecho los esfuerzos, pero a veces es lamentable decirlo, pero hay que decirlo, ¿verdad? Valga la redundancia que la misma comunidad a veces no nos ayuda en ese sentido y yo más bien hago un llamado a la dirigencia. Ya yo giré la orden para ir próximamente a ver qué es lo que está sucediendo y a ver de qué manera podemos seguirlo manteniendo. De igual manera, pues dentro del presupuesto extraordinario 01 de este año estamos adquiriendo algunas vigas con el propósito de poder intervenir ese puente que de igual manera lo tenemos reportado dentro de las emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias del año anterior. Fue reportado, ¿verdad? Y esperamos que, bueno, en algún momento se pueda intervenir también con ayuda gubernamental. Si no, pues de igual manera como lo hemos hecho con el puente de San Ramón, lo haremos seguramente por administración y próximamente estaremos dando noticias al respecto.